Guardia Nocturna Una pareja de 13 y 14 años de edad fueron rescatados esta noche de martes luego de haberse extraviado el interior de la Barranca de Oblatos. Los dos menores lograron pedir auxilio a gritos así como vía telefónica y su rescate se logró gracias a que pudieron alcanzar a compartir su ubicación vía WhatsApp, por lo que guardabosques, pertenecientes a la comisaría Tapatía, descendieron en coordinación con elementos de protección civil y bomberos, logrando poner a salvo a ambos adolescentes que por fortuna fueron reportados únicamente con un cuadro de cansancio pero sin ningún tipo de lesión. Finalmente fueron entregados a sus padres. Si quieres conocer todos los detalles de esta y otras noticias te invitamos a que no te pierdas hoy en punto de las 10 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Reportó Abraham Masil. Ahora el noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!